Señala un favoritismo de la juez familiar de Cozumel, Dulce María Balamptuz, quien insiste en entregar la custodia de un menor a su madre pese a que tiene un proceso penal en su contra por violencia intrafamiliar. El abogado Daniel Domínguez Povedano, representante legal de Jesús Alejandro Lomelí Fuentes, señaló que de manera extraña la juez familiar de Cozumel, Dulce María Balamptuz, insiste en entregar la custodia de un menor de tres años de edad a su madre, Esmeralda Fidelina Hernández Barrón, pese a que esta mujer está sujeta a un proceso penal por el cual ya le dictaron autodeformal prisión pero sigue en libertad bajo caución por el delito de violencia familiar, ya que se comprobó que golpeaba a su hijo que hoy tiene nueve años de edad, lo cual representa un riesgo para el infante de tres años. Sí, mira, el expediente es el 264 del 2010, que se sigue ante el juzgado familiar. Mi cliente es el padre del menor, el menor tiene tres años, se llama el señor Jesús Alejandro Lomelí Fuentes. En el caso de la señora, la madre del menor, ella ha tenido varios hijos de diferentes parejas, de diferentes personas. Posteriormente tuvo otro hijo aquí, el cual tiene siete años de edad. Este niño que tiene siete años de edad era golpeado por ella, estropeado. Se abrió un expediente por una denuncia que hubo en el DIF. El DIF estableció una denuncia en contra de ella en el Ministerio Público por violencia intrafamiliar. Se integró el expediente con las declaraciones del niño, los dictámenes médicos donde el niño estaba muy golpeado, dictámenes psicológicos que establecen que el niño era un niño maltratado. El DIF le entrega al padre de la criatura, se le entrega a este niño de siete años. A ella le sigue en el proceso, le dictan orden de aprehensión, la detienen, paga una fianza, sale, le dictan auto de formal prisión, se sigue desahogando las pruebas en el procedimiento, en el proceso penal. Vuelve a declarar el niño menor diciendo de que efectivamente que la madre era la que lo golpeaba, lo estropeaba, que incluso a su otro hermanito, que es el del juicio de custodia, el niño de tres años, que cuando no estaba su papá también lo golpeaba. Y se está así llegando a ese proceso. Todas estas declaraciones, todo este proceso penal, se encuentran en el expediente familiar. Daniel Domínguez Povedano explicó que Esmeralda Fidelina Hernández Barrón está siendo procesada penalmente por el delito de violencia familiar, lo cual no está siendo tomado en cuenta por la juez que lleva este caso. Lo raro de esto es que a pesar de todo, y a pesar de que la ley, los tratados internacionales, la ley para la protección de los menores, tanto del Estado de Quintana Roo como la ley internacional de las protecciones de los derechos del niño, establece como máxima prioridad el interés y protección del menor, de manera muy extraña la juez ha ordenado la entrega del menor a la madre en forma provisional. A pesar de que existen todos estos antecedentes de violencia intrafamiliar y que con esa entrega obviamente expondrían a este menor de tres años a la violencia. El abogado señaló que desconoce el porqué de esta actitud de la juzgadora. Sin embargo, refirió que con esto solamente se pone en riesgo la integridad del menor de tres años de edad, ya que además en caso de entregárselo a su madre, se corre el riesgo de que sea sacado del país, ya que Esmeralda Hernández Barrón es de origen guatemalteco. E incluso hasta la sustracción del mismo, porque como sigue un proceso penal, nada le impediría tratar de evadirse de la justicia y llevarse al menor fuera del país. Sin embargo, sin tomar en consideración todo esto, la juez familiar ha ordenado la entrega incluso hasta con fuerza pública del menor a la madre. Nosotros hemos tramitado un amparo, estamos siguiendo un procedimiento de modificación de custodia provisional y estamos en espera de la resolución. Esperamos que la juez realmente valore y analice la situación y lo más importante, perdón, lo más importante que en este caso, ella valorando las pruebas, pues dicte la resolución correspondiente conforme a derecho, que realmente el niño está mucho mejor con el padre, el cual pues es un empleado de servicios turísticos, tiene el apoyo de su hermana y de su madre para cuidar al menor. El niño ha estado muy bien, los tres años de hecho pues ha estado con el padre y el niño realmente no conoce otro ambiente familiar que no sea el de su papá y el de su abuelita. Pues realmente no lo entiendo. O sea, si te estoy sincero no lo entiendo, no existen elementos necesarios suficientes. Incluso la ley establece que en casos de custodia se debe tomar en cuenta lo que dice el Ministerio Público. Yo le pedí mediante un escrito a la juez que se le diera vista al Ministerio Público para que se pronunciara sobre la conveniencia de quién debería tener al menor. Obviamente el Ministerio Público iba a decir que el menor debe estar con el padre porque la madre está si bien en un juicio de violencia intrafamiliar. Y la juez me contesta en mi promoción y dice en su acuerdo que no, que no ha lugar a lo que yo estoy pidiendo, que ella es la que va a tomar la decisión sin tomar en cuenta al Ministerio Público que eso es algo que la ley establece. Entonces, ignoro cuál sea el criterio y pues estoy en espera de que se resuelva tanto el amparo como en este caso también que ella dicte su resolución ya definitiva y esperemos que tomando en consideración todo lo que ya se ha aportado, los elementos que se han aportado, pues realmente dicte la resolución favorable a mi cliente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.